Las libertades públicas, el sistema democrático que las ampara, son fruto del empeño, el sacrificio, la solidaridad y la lucha de muchas generaciones que nos entregaron un mundo mejor que en el que ellos vivían. Una trayectoria que ha hecho de Europa, de nuestra unión, un referente mundial en materia de libertades, derechos, convivencia y justicia social. Hoy el populismo, la polarización, los enemigos de la democracia quieren devolvernos al pasado. Y la memoria nos demuestra que erosionar nuestras libertades es un error. Originó hace unas décadas terribles conflictos, guerras, dictaduras, pobreza, las más oscuras etapas de nuestra historia. Por eso en el PDE apostamos por defender cada día nuestras libertades, protegiendo y mejorando nuestra democracia. Esta es una prioridad en nuestra agenda política. Estamos comprometidos con la igualdad de oportunidades, con la educación, con el modelo social europeo, con un desarrollo económico, con desarrollo social que erradique la pobreza y la marginación. Porque los enemigos de la democracia encuentran en la desigualdad, en la quiebra social, en la injusticia y la marginación, una oportunidad. Es terreno abonado para presentar como soluciones recetas tan simples como falsas, antiguas y fracasadas. Pero no pasarán.